En la figura, el pentágono regular está inscrito en la circunferencia de radio R, la medida del ángulo ABCS. Nos están preguntando la medida de este ángulo. Para ello, lo que podemos hacer es trazar todos estos radios de la circunferencia, que son 5, y llegan a los fértices del pentágono. Entonces decimos que toda esa circunferencia hace 360 grados, pero como tenemos 5 ángulos, lo dividimos por 5. Y eso nos da 72 grados. Entonces, este ángulo de acá vale 72. Y si nos damos cuenta, el ángulo que vale 72 es un ángulo del centro, porque su vértice está en el centro y sus radios llegan al arco CA. A su vez, el ángulo alfa, que es el que nos están preguntando, tiene su vértice sobre la circunferencia, por lo tanto es un ángulo inscrito, y sus radios también llegan al arco AC. Entonces, lo que tenemos es que el ángulo alfa simplemente vale la mitad del ángulo del centro, porque es el ángulo inscrito, o sea, vale 36 grados. Respuesta correcta, alternativa C.